Buenas tardes, noche, este veintisiete de marzo del año dos mil veinticuatro, nos encontramos reunidos con dos grandes escritoras, Marielus Olivares Aldana y Silvia Aquino López. Nos hemos reunido para dar lectura a un escritor en brasileño, Manuel Carneiro de Sousa Valdeira, que nace en Pernambuco un diecinueve de abril de mil ochocientos ochenta y seis y muere en Río de Janeiro un trece de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. Poeta, traductor brasileño, crítico literario, perteneciente a la llamada generación de mil novecientos veintidós, o primera generación del modernismo brasileño. Su poema Osapos abrió la Semana del Arte Moderno de San Paulo en mil novecientos veintidós, junto con otros escritores como Cabral de Melo, eh, Paulo Freire, Gilberto Freire, y José Conde. Es uno de los autores literarios más importantes del estado de Pernambuco. Vamos a iniciar con nuestra primera invitada, la maestra Silvia Aquino. Buenas tardes, con toda la alegría y el gusto de estar aquí unida con los poetas sin fronteras, y con los plausibles escuchas. Este gran escritor, creo que es un gran escritor, Manuel Bandeira, fue un hombre muy peculiar, porque, pues, tuvo tuberculosis, por esa razón tuvo que irse a Europa, y fundamentalmente a un hospital allá en Suiza. Y de los datos que hemos podido recoger, ver un poco, es que hay algunos grandes autores europeos, como Paul Eluard, que lo han, que lo consideraron como un gran maestro. Efectivamente, este escritor se dedicó, aparte de su problema físico, de la, del problema físico que tuvo, de tuberculosis, lo interés, lo que le gustó siempre no era la arquitectura, sino la literatura, y de eso se dedicó siempre. Como ha dicho Ramón, entra dentro de esta corriente de los modernistas, empezando con Rubén Darío, para los latinoamericanos. Pero aquí en Brasil, efectivamente, el concepto de este modernismo se debería comprender, tal vez, como una apología de una libertad. Esta libertad tenía que ver con las ideas, con, con el vocabulario, con el léxico, con la propia sintaxis de su, de su escritura. Buscando siempre y creando un mundo poético, viviendo y empezando en una civilización de moderna, moderna, digamos, donde la industria, la industria se va expandiendo desde principios del siglo XX, ¿no? Este modernismo lleva también un sentido de humor, de ironía, muchas veces, de auto, elementos autocríticos de los autores. Entonces, vamos a leer algunos de sus poemas que me imagino de una antología que yo encontré por internet en donde encontramos una selección de poemas que posiblemente podríamos decir que corresponden a diferentes etapas de su producción. Yo voy a leer en primera instancia un madrigal melancólico que me gusta, que me gusta mucho porque va argumentando con diferentes argumentos hasta llegar a una conclusión que me parece muy válida, y ya lo verán. El poema dice así, Madrigal melancólico, lo que yo adoro en ti no es tu belleza, la belleza existe solo en nosotros, la belleza es un concepto, y la belleza es triste, no es triste en sí, sino por lo que hay en ella de fragilidad e incertidumbre. Lo que adoro yo en ti no es tu inteligencia, no es tu espíritu sutil, tan ágil, tan luminoso, ave suelta en el cielo, matinal en la montaña. Ni es tu ciencia del corazón de los hombres y de las cosas. Lo que yo adoro en ti no es tu gracia musical, sucesiva y renovada cada instante, gracia aérea como tu propio pensamiento, gracia que perturba y colma. Lo que yo adoro en ti no es la madre que ya perdí, no es la hermana que ya perdí, ni mi padre. Lo que yo adoro en ti no es tu naturaleza, no es el profundo instinto maternal, en tu flanco abierto como una herida, ni tu pureza, ni tu impureza. Lo que yo adoro en ti, lastímame y consuélame. Lo que yo adoro en ti es la vida. Muchas gracias. Muchas gracias maestra Silvia Aquino. Derivando de la tuberculosis para tratarse pasó temporadas en varias localidades brasileñas de clima seco. Con la ayuda de su padre, que reunió los ahorros de la familia en 1916 y 1917, viaja a Suiza al sanatorio de Clavadel. Recibimos ahora a María Luz Olivares. Buenas tardes. Hoy nos toca platicar algo sobre Manuel Bandeira, poeta y crítico literario brasileño. interrumpió sus estudios de arquitectura a causa de una enfermedad que solo en Europa la curaba. Conoció a los poetas vanguardistas de la época y asume al parmasianismo y al simbolismo como alternativas estéticas en la poesía. Al regreso a Brasil, junto con otro gran escritor, Menotti de Pichat, un revolcón de la poesía con tendencias modernistas y adquiere una expresión propia. que en la semana de arte moderno en San Paulo y menciona algunas de sus obras, la ceniza de las horas, libertinaje, carnaval, ritmo suelto, la flauta de papel. El combina las fórmulas métricas medievales con el modernismo en un intento de conservar de una manera personal sus conocimientos de las corrientes y movimientos literarios que él conocía. Soy María Luz Olivares Aldana y soy Poeta Sin Fronteras. Voy a leer algunos poes, algún poema de su autor, de él. Y dice así. Se titula Canción de Más Triste Mayo. Que tanto, amigos como enemigos, se enteren todos que el viejo bardo, cercado vive por mil peligros, no huele rosas, mas come cardos. En vano espero que broten rosas, que broten rosas, lirios y nardos, junto a otras rosas esplendorosas, el tiempo reina de ásperos nardos. Se han marchitado todas las rosas. Mezquino es todo, todo es bardo. En estas horas tan dolorosas se me han clavado fugas del cardo. No me protegen las soledades, más bien me hieren, igual que dardos. También me duelen las amistades y hasta los versos me llegan tardos. Que tanto, amigos como enemigos, se enteren todos que el viejo bardo, cercado vive por mil peligros, no huele rosas, mas come cardos. Con esto de mi primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Vamos a venir a recibir a nuestra invitada, Lucila Reyes, para que nos dé un poco de conocimiento de este gran escritor brasileño, Manuel Bandeira. Adelante, Lucy. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo me encuentro aquí en la Ciudad de México. Y hoy estamos hablando de este gran escritor. Les voy a decir un poema que se llama Tema y Variaciones. Y dice así. Para que el sufrimiento con suave paso lento se desliza la noche. Para que el sufrimiento la violencia del viento es un canto en la noche. Para que el sufrimiento acaso en un momento florecerá la noche. Para que el sufrimiento libre mi pensamiento atraviesa la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Sabemos de Manuel Bandeira, que tuvo dos tíos, figuras destacadas. Joao Carneiro de Sousa, que fue abogado, profesor de Derecho y miembro de la Academia Brasileña de Letras. Y Antonio Herculano de Sousa, hermano mayor del ingeniero Sousa Bandeira. Voy a dar lectura a un poema que se titula La Calle. Y dice. Esta calle donde vivo, entre dos vueltas del camino, es más interesante que una avenida urbana. En las ciudades todas las personas se parecen. Todo el mundo es igual. Todo el mundo es toda la gente. Aquí no. Bien se siente que cada uno trae su alma. Cada criatura es única. Hasta los perros. Estos perros de matorral parecen hombres de negocios. Andan siempre preocupados. Y cuánta gente viene y va. Y todo tiene aquel carácter manifiesto que hace meditar en tierra a pie o en un carrito de lechero tirado por un chivo bañoso. Ni falta el murmullo del agua para sugerir con la voz de los símbolos. Que la vida pasa. Que la vida pasa y que la juventud terminará. Vamos ahora con nuestra amiga Silvia Aquino. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Bueno, continuamos con otro poema traducido en una antología que tomé por internet con la traducción de Humberto Cobo. Y se trata de un poema con carácter filosófico también sobre una estatuilla de yeso. Se llama el poema Yeso. Esta estatuilla mía de yeso, cuando nueva, el yeso era muy blanco, las líneas muy puras. Sugería mal la imagen de la vida, aunque la figura llorase. Hace muchos años que lo tengo conmigo. El tiempo la envejeció, la carcomió, la manchó de una pátina amarilla sucia. Mis ojos, de tanto mirarla, la impregnaron de mi humanidad irónica, de tísico. Un día, una mano estúpida, inadvertidamente la derribó y la partió. Entonces, agachado con rabia, recogí aquellos tristes fragmentos y recompuse la figurita que lloraba. Y el tiempo sobre las heridas oscureció todavía más la suciedad mordiente de la pátina. Hoy, este pequeño yeso comercial es conmovedor y vive y me hace meditar. Que solo es verdaderamente vivo lo que ya sufrió. El sentido de la vida a partir del sufrimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Debemos citar de Manuel Bandeira que sus primeros libros se mantenían dentro de una estética post simbolista. Recibimos ahora a María Luz Olivares. En esta segunda participación voy a leerles uno de los que leí de sus poemas. Se titula Canción de Más Triste Mayo. Y dice así. ¿La acababa usted de leer? La leyó en la primera ronda, maestra. Disculpa. Disculpa. Se llama Bueno Bueno. Y dice así. Bueno, bueno, bella mía. Tengo hoy cuanto no quiero. No tengo nada que quiera. No quiero gafas ni tos, ni la obligación del voto. Quiero, 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 quiero la soledad de las cumbres, el agua del manantial, la rosa que floreció en el risco inalcanzable, la luz del primer lucero titilitando en la penumbra. Quiero, quiero, quiero dar la vuelta al mundo en alas con un velero a solas. Quiero rever Pernambuco. Quiero ser Bagdad y Cusco. Quiero, quiero, quiero la piel morena de Estela y la blanca piel de Elisa, si la saldiva de Bela y las pecas de Algajira. Quiero, quiero, quiero tantas cosas. Bueno, bueno, pero hasta basta de sandeces, mucha vida y pocas nueces. Gracias. Muchas gracias, Luzma. Sabemos que Manuel Bandeira falleció de hemorragia gástrica a los ochenta y dos años de edad. En Río de Janeiro y fue sepultado en el mausoleo de la Academia Brasileña de Letras. Vamos ahora con Lucila Reyes. Muchas gracias, Ramón. Bueno, también de este de Manuel Bandeira encontramos este hermoso poema que se llama Al Espejo y dice así. Ardo de deseos en la tarde que arde, oh, qué hermoso dentro de mí tu cuerpo de oro al final de la tarde, tu cuerpo que arde dentro de mí, que ardo contigo al final de la tarde. En un espejo en un espejo sobrenatural en el infinito y en ese espejo es el infinito. Yo te veo desnudo, te veo desnuda como en un rito, en la cual también sobrenatural dentro de mí, desnuda al infinito. De nuevo, en pose de virginidad, virgen, pero conociendo toda la vida en el ambiente de mi soledad de pie, toda desnuda en la virginidad de la revelación primera de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila. Cabe mencionar que nuestro escritor, homenajeado el día de hoy, Manuel Bandeira, escribió su libro de Carnaval en 1919 y Estrella de la Noche en 1936. También importante dentro de toda esta gama de libros que él ha escrito. Voy a dar lectura a un poema que se titula Profundamente y dice así. Cuando ayer me dormí, en la noche de San Juan, había alegría y rumor, estruendo de bombas, luces de bengala, voces de cantos y risas al pie de las fogatas encendidas. En el medio de la noche desperté, no oí más voces ni risas, apenas globos pasaban errantes, silenciosamente, apenas de vez en cuando el ruido de un tranvía cortaba el silencio como un túnel. ¿Dónde estaban los que hace poco bailaban, cantaban y reían al pie de las fogatas encendidas? Estaban todos durmiendo, estaban todos acostados, durmiendo profundamente. Cuando yo tenía seis años, no pude ver el fin de la fiesta de San Juan porque me quedé dormido. Hoy no escucho más las voces de aquel tiempo. Mi abuela, mi abuela, mi abuelo, Totonio Rodríguez, Tomasa, Rosa, ¿dónde están todos ellos? Están todos durmiendo, están todos acostados, durmiendo profundamente. Manuel Mandeira. Continuamos con la maestra Silvia Aquino. Sí, muy emocionante y hermoso el poema que acaba de leer Ramón, efectivamente. Ese sentimiento de la familia, de los seres humanos que han muerto y que están siempre con nosotros. Bien, este hombre, Manuel Mandeira, escribió novelas, escribió poesía, hizo traducciones. Por ejemplo, tradujo el Macbeth de Shakespeare, tradujo a Schiller también. Y luego fue crítico literario, trabajó para los periódicos. Fue eso, como crítico literario. Como crítico literario, preferí tomar este poema que se llama Poética. Es decir, la percepción que él mismo, Manuel Mandeira, tenía sobre lo que es la literatura, y en especial la poesía. Y dice su poética, dice, estoy harto del irismo comedido, del irismo que se porta bien, del irismo funcionario público con libro de asistencia, expediente protocolo y manifestaciones de aprecio al señor director. Estoy harto del irismo que se detiene y va a averiguar en el diccionario el cuño vernáculo de un vocablo. Abajo los puristas, todas las palabras, sobre todo los barbarismos universales. Todas las construcciones, sobre toda la sintaxis de excepción. Todos los ritmos, sobre todo los innumerables. Estoy harto del irismo enamorador, político, raquítico, sifilítico. Lirismo que se cierra ante lo que está fuera de sí mismo. El resto no es lirismo. Será contabilidad, tabla de cosenos, secretario del amante, ejemplar. Con cien modelos de cartas y las diferentes maneras de agradar a las mujeres, etcétera, etcétera. Quiero, ante todo, el irismo de los locos, el irismo de los borrachos, el irismo difícil y doloroso de los borrachos, el irismo de los clowns de Shakespeare. No quiero saber nada del irismo que no es liberación. Entonces, este poeta quiere empezar una nueva concepción literaria. No ya al siglo XIX, al romanticismo, al amor hacia la blancura griega, sino empezar con el nuevo mundo, en la nueva industria que se está desarrollando y el nuevo sentimiento del ser humano. Libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. También debemos recordar que escribió prosa, como las Crónicas de Provincias de Brasil, autoría de Cartas Chilenas, también escribió de Poetas y de Poesía y a Flauta de Papel. Otros trabajos muy importantes dentro de esta carrera literaria de este gran personaje. Vamos a recibir a María Luisa Olivares. Realmente leer a este poeta me deja un sabor, algo un poquito a veces triste, porque él, pues, a través de lo que he leído, él habla mucho sobre la muerte. Tal vez lo más grande que puede tener el ser humano, que es el desapego de la vida agitada, así como la liberación del espíritu y la carne de la materia en este poeta, en este gran poeta. Voy a leer en el café y dice así. Cuando pasó el cortejo, las gentes del café se cubrieron maquinalmente, saludando al muerto distraídos. Estaban volcados en la vida, absortos en la huida, confiados en la vida. Solo uno se descubrió con gesto amplio y demorado. Contemplando el cortejo largamente, solo él sabía que es inútil la feroz agitación de la vida, que la vida es traición. Y saludo a la materia que pasaba libre para siempre de su alma muerta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Y bueno, cabe destacar que aparte de poeta, periodista, escritor, traductor, profesor universitario y crítico literario, él estuvo en la Universidad Federal de Río de Janeiro y en la Academia Brasileña de Letras de Janeiro fue miembro de la Academia. Vamos a continuar con Lucy Reyes. Muchas gracias, Ramón. Este poema muy bonito se llama La Calle y dice así. Esta calle donde vivo, entre dos vueltas del camino, es más interesante que una avenida urbana. En las dos ciudades, en las ciudades, todas las personas se parecen. Todo el mundo es igual, todo el mundo es toda la gente. Aquí no. Bien se siente que cada uno trae su alma. Cada criatura es única. Hasta los perros. Estos perros de matorral parecen hombres de negocios. Andan siempre preocupados. Y cuánta gente viene y va. Y todo tiene aquel carácter manifiesto que hace meditar en tierro, a pie o en carrito lechero, tirando por un chivo mañoso. Ni falta el murmurio del agua para sugerir con voz de los símbolos, que la vida pasa, que la vida pasa y que la juventud terminará. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Realmente sí, un poema muy bonito el que acabas de leer, compañera. Y vamos a despedirnos ya con un poema que se titula El último poema. Así es el título. Y dice así. Así querría yo mi último poema. Que fuese tierno diciendo las cosas más simples y menos intencionales. Que fuese ardiente como un llanto sin lágrimas. Que tuviese la belleza de las flores casi sin perfume. La pureza de la llama en que se consumen los diamantes más límpidos. La pasión de los suicidas que se matan sin explicación. Manuel Bandeira. Escritor brasileño. Hoy hemos dado lectura a algunos de sus poemas que nos hayan dejado un grato sabor en nuestro corazón. Tengo la plena seguridad que nuestros compañeros, que nos acompañan siempre dando seguimiento a nuestros programas literarios en las redes sociales y culturales, quedarán fascinados y buscarán, tal vez, más obras de este gran escritor brasileño. Por el momento, la revista digital Poetas sin Fronteras y la Red de Poetas de Veracruz les da las gracias a nuestros invitados, María Luz Olivares, Silvia Aquino y Lucila Reyes. Buenas noches. Y aquí estamos. Es el 27 de marzo del año 2024. Gracias. 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 Gracias.